Hola chicos y chicos de youtube, en esta ocasión les tengo un postre super fácil aparte de ser super fácil, es rico, económico y muy muy fácil de hacer de verdad te va a sacar de cualquier apuro que tengas y los ingredientes también son muy muy pocos vamos a ocupar fresas, esta es una canasta de fresas de las que venden, ya las venden así empaquetadas vamos a necesitar también una lata de leche evaporada una lata de media crema y una lata de leche condensada de la leche condensada yo solamente voy a ocupar la mitad pero si tú te gusta un poquito más dulce puedes agregar más o menos según sea lo que a ti te guste bien en un bol o recipiente vamos a agregar la leche evaporada la media crema y la leche condensada en este punto te digo que yo de leche condensada solo voy a agregar la mitad como te había dicho anteriormente pero tú puedes agregar más o menos según sea lo dulce que a ti te guste una vez que agregamos todos los ingredientes vamos a tomar nuestro globo y vamos a comenzar a batir para mezclar estas leches como ves ni siquiera vamos a necesitar ni horno ni licuadora ni nada simple y sencillamente nuestra mano moverla muy muy rápido mezclar todo y una vez que mezclamos todo lo vamos a reservar en el refrigerador para que esté bien frío bien ahora si nuestras fresas deben de estar bien limpiecitas bien lavaditas les vamos a quitar el rabito y las vamos a picar de la manera que a nosotros más nos guste y esto yo creo que va a ser lo más difícil de nuestro vídeo picar las fresas como ves y como te dije es una receta súper súper fácil de hacer una vez que terminamos de picar nuestras fresas las vamos a colocar en un recipiente y posteriormente ya que las tenemos en el recipiente pues que crees que vamos a hacer vamos a sacar las tres leches del refrigerador que van a estar bien frías y las vamos a agregar directamente vamos a mezclar todo y una vez que mezclamos todo pues lo vamos a guardar en el refrigerador para que se concentren los sabores y estén bien frías a la hora de disfrutarlas recuerda que este es un postre súper fácil de hacer frío, rico, económico y bueno yo espero que te guste esta receta bien ya que las dejamos reposar por un tiempo pues ya estarán listas para servir como ves y como te dije y como te vuelvo a repetir es un postre muy muy fácil de hacer y muy muy rico de verdad y bueno yo para decorar voy a agregar una cereza, una hojita de menta y una misma fresa para que darle un poquito de color por ahí y bueno no te olvides de votar, comentar y suscribirte nos vamos a ver muy pronto en un próximo tutorial también te quiero dejar en claro que tenemos redes sociales tenemos un grupo de facebook una fan página de facebook, instagram y snapchat por si nos quieres agregar y si algún día haces una receta y gustas compartirla con nosotros para nosotros sería un gran detalle espero que te guste y nos vamos a ver muy pronto en un próximo tutorial adiós